Muy bien, vaya conmigo al libro de Salmo capítulo 27. Hoy vamos a hablar de compromiso y beneficios. Compromiso y beneficios. Siempre que hay un compromiso es porque hay una demanda y cuando hay una demanda es porque hay un beneficio. Y nosotros tenemos que entender que en la vida uno permanentemente a lo largo de los años en nuestra vida, uno siempre está tomando decisiones y a veces tomamos decisiones erradas, otras veces tomamos decisiones acertadas y cada decisión tiene un resultado. Cada decisión, cuando es mala, tiene una consecuencia y si es buena, tiene un beneficio. Y esta palabra nos va a enseñar, posiblemente leamos todos, saltearemos algunos versículos, necesitamos entender que si nosotros tomamos decisiones correctas para con Dios, bueno, obviamente, tienen que venir beneficios a nuestras vidas. Pero para que esos beneficios vengan, parte de esas decisiones que tomamos para con Dios tiene que ver con nuestro compromiso. Cuando hablamos de un compromiso con Dios, estamos hablando de un deber, estamos hablando de una decisión a la cual nos hemos ligado a Dios voluntariamente y de por vida. Porque usted tiene que saber que cuando nosotros decidimos por y para el Señor, eso tiene que ser de por vida. No es por una temporada, es de por vida. Hasta que partamos con el Señor o hasta que Él venga en búsqueda de su iglesia. Nuestras determinaciones y nuestros compromisos con Dios son de por vida. Por eso tenemos que entender, conocer y saber lo que hacemos con Dios. Dice acá Salmo 27, y en este Salmo vamos a encontrar muchos beneficios, no todos, pero sí muchos. Y dice, comenzando por el versículo 1, dice, Yagüez mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yagüez la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, ponga atención en el 4, porque ahora comienza el compromiso con Dios. Decía el salmista, una cosa he demandado a Yagüez, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yagüez todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Cuál era la motivación de llegar a tomar este compromiso? Porque cuando él dice, una cosa he demandado a Yagüez, esta buscaré, escuche. Cuando dice, esta buscaré, está hablando de un compromiso con Dios. ¿Y por qué él perseguía este compromiso? Dice, para contemplar la hermosura de Yagüez y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Yagüez. Cuando pasamos al once, dice, Con todo, Yagüez me recogerá, enséñame hoy, Yagüez, tu camino y guíame por sendas de rectitud. A causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yagüez en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yagüez, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Yagüez. Bien, esta palabra nos hace ver lo siguiente. Nosotros no podemos desenfocarnos de algo muy significativo para entender por qué a veces pasan las cosas que pasan. En todo tiempo hubo gente buena y mala, en todo tiempo hubo gente que hizo el bien y gente que hizo el mal, en todo tiempo, y estos tiempos no son ajenos a los anteriores. Hay una gran diferencia, sí, que dice la palabra que en la medida en que la venida del Señor se acerca, se aproxima, el carácter del hombre se hará todavía más malvado. ¿Me está entendiendo? O sea, que la maldad que hubo antes en ese aspecto no es comparada a la maldad que se va a manifestar en este tiempo final. Y maldad muchas veces de gente que usted ni la espera, pero bueno, la maldad va a venir tal vez de quien usted menos se la imagina. La traición va a venir por el lado que usted menos se lo espera. Porque así es como el enemigo está trabajando en este tiempo. Ahora bien, el salmista acá reconoce cómo estaba rodeado de enemigos, cómo estaba rodeado de adversarios, cómo estaba rodeado de gente que buscaba su mal. Ahora, cómo una persona en este tiempo, cómo un hijo de Dios en este tiempo va a poder respirar frente a todo eso y va a poder mantener su vida en pie frente a todo eso de una sola manera, aferrándose al Señor, metiéndose más con Dios, tomando compromiso más firme y más seguro con Dios, sabiendo que mientras a su alrededor hay situaciones adversas, su vida está guardada y está escondida en Dios, como dice la palabra. Ahora, si a todo lo que está aconteciendo, el cristiano encima de todo eso se aparta de Dios, se enfría, afloja su relación con Dios, bueno, usted imagínese que va a ser arrastrado por esa ola de maldad que está operando en este momento. Entonces, acá el salmista deja ver algo y hay algunas cosas que quiero que usted anote porque es muy importante que usted medite en esto. Primero, no hay excusa para que usemos la maldad de la gente que nos rodea, no es excusa para Dios decirle, bueno, Señor, todos son tan malvados que al final me dejé arrastrar, fueron ellos más fuertes que yo. No hay excusa delante de Dios. Esto significa que si el Señor es su escudo, punto. Si el Señor es quien pelea por usted, punto. Usted y el Señor es mayoría. Usted y el Señor son más fuertes. Usted y el Señor sabe que si usted está tomado de Él, Él gana siempre. Ahora, el momento que se está viviendo esa situación es seguir manteniendo la confianza, la fe y la esperanza en el Señor. Entonces, cuando usted toma un compromiso con Dios, quiero que anote esto. Tu compromiso con Dios va a definir tres cosas. Ponga atención a esto los que anotan. Tu compromiso con Dios va a definir tres cosas, tres características que en este tiempo se tienen que ver en la vida de cada hijo de Dios. Tu compromiso con Dios va a determinar tu altura, va a determinar tu carácter y va a determinar tus capacidades. ¿Por qué? Porque una persona comprometida con Dios va a manifestar una altura. Y cuando hablo de altura, estoy hablando de la altura espiritual. La palabra de Dios nos enseña que debemos llegar a la altura de la medida, de la estatura del varón perfecto. Ese varón perfecto es Jesús, ¿verdad? Y la palabra dice que debemos llegar a la altura de la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cómo puedo llegar a la altura del varón perfecto si yo no tomo compromiso con él? ¿Cómo puedo subir a la altura de la estatura del varón perfecto si yo no me ligo a él para que él me suba? ¿Me está entendiendo? Entonces, yo me tengo que ligar al más poderoso. Yo me tengo que ligar al más fuerte. Yo me tengo que ligar al más alto. Porque él es quien me va a subir. Pero para que él me suba, yo me tengo que desprender de todo lo que me tira en esta tierra. Esto es así. Yo me tengo que desprender. No tengo que dejar que lo de aquí abajo me tire para abajo. Ahora, ¿quién determina eso? Cada uno de nosotros. Un compromiso es una determinación. Una determinación tiene que ver con una acción. Si yo quiero ir más arriba, pues bien, yo tengo que determinar desprenderme de abajo. Ahora, ¿quién lo determina? Yo. Si yo entiendo eso, que eso es para mi bien, yo me determino a desprenderme. Entonces, cuando hablamos de actitud, cuando hablamos de determinación, estamos hablando también de compromiso. Porque un compromiso es un deber contraído con Dios, en el cual ambas partes nos estamos comprometiendo a cumplir. El Señor cumple lo que Él promete y yo tengo que cumplir la parte que yo me compromete. ¿Me está entendiendo? Por eso, cuando hay cristianos que prometen y no cumplen, tiene que saber que ya desde ese arranque, al no haber una actitud correcta, que es la de cumplir, entonces usted sabe que ya esa persona está en falla delante de Dios. Y Dios no puede bendecir fallas. Dios no puede bendecir fallas. Porque Dios espera que nuestra palabra contraída con Él sea cumplida, así como Él cumple la palabra dada a cada uno de sus hijos. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es excusa la situación que se vive para decir, bueno, pasa que todo está tan malo que no puedo cumplir lo que yo le prometí al Señor. Sí se puede. Porque cuando usted promete algo a Dios, Dios le dará la fuerza y el poder para que usted cumpla lo que ha prometido al Señor. Esto es así de simple. Si usted quiere cumplir, puede. Porque ahí es donde el Señor viene con su ayuda para bendecirle de tal manera que usted pueda darle cumplimiento a la palabra contraída con Dios. Entonces, dije, tu compromiso te va a definir en tres cualidades, actitudes, como lo quiera llamar. Altura, tu carácter y tus capacidades. Entonces, ¿por qué un compromiso con Dios define tu altura? Porque obviamente la altura habla de madurez. La altura espiritual habla de un crecimiento espiritual. No tiene altura quien no crece. No tiene altura quien no madura. Entonces, nadie que no tenga altura espiritual se deja ver crecimiento. Por eso, cuando la persona falla, cuando la persona está habituada a justificarse, cuando la persona está acostumbrada a poner excusas, cuando la persona está habituada a mentir, no tiene altura. Porque no hay compromiso que nivele su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, una persona que no es de compromiso, en otras palabras, una persona que no es de palabra, de cumplimiento de palabra, es una persona que no tiene altura. Es lo mismo que decir, no tiene crecimiento, no tiene madurez. Por eso, no cumple y no le interesa cumplir, como tampoco le interesa hacer saber el motivo por el cual se ve impedido de cumplir una misión encomendada o un compromiso tomado. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? En segundo lugar, mencioné tu carácter. Tu compromiso define tu carácter. Y cuando hablo de tu carácter, no estoy hablando de carácter fuerte o débil, no estoy hablando de gritos o suaves, estoy hablando de firmeza. Una persona que tiene compromiso con Dios es una persona firme, estable, que las adversidades y los problemas no le mueven. Porque su carácter que las situaciones que viven no le impiden cumplir el compromiso tomado con Dios. Porque su carácter, en medio de las tormentas y de los vientos de la vida, su carácter se ha hecho fuerte. Ha echado raíces en Dios. Entonces, tu carácter frente a un compromiso tomado con Dios, tu carácter se hace firme, se hace estable. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué vemos tantos cristianos inestables que si están contentos y felices vienen a la congregación? Si están desanimados, no congregan. ¿Por qué? Porque no tienen un carácter firme, no tienen un carácter estable. Porque no tienen un compromiso con Dios. ¿Les da lo mismo cumplir o fallar? Entonces, el carácter es muy importante porque la Biblia nos dice que debemos tener el carácter de Cristo también. No solo tenemos que tener la altura de Cristo, tenemos que tener el carácter de Cristo también. Y el carácter no pasa por bueno o malo, por fuerte o suavecito. No pasa porque si habla fuerte o habla muy dulce. No pasa por eso el carácter. El carácter pasa por la firmeza y la estabilidad que usted va a manifestar frente a situaciones adversas y dolorosas que le toque atravesar en la vida. Ahora, usted seguirá cumpliendo su compromiso con Dios, porque su compromiso tomado con Dios está marcando su carácter. ¿Me va siguiendo? Y en tercer lugar le dije, va a definir tus capacidades. Ahora, ¿por qué tus capacidades? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, al que más tiene, más se le dará. Porque es el que más hace. No es que Dios hace, tate, ti, suerte para ti. A este le doy. No, no. Cuando una persona no hace nada para Dios, obviamente es porque no está desarrollando ni habilidades ni capacidades. Entonces, como dice la palabra que Dios no le va a tirar perlas a los cerdos, Dios no va a derramar de sus habilidades a quien no tiene compromiso con él. Porque Dios no puede derramar sobre la vida de personas cosas, riquezas espirituales para que caigan a tierra y no cumplan el propósito que Dios ha establecido en la vida de cada uno de ellos. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios da algo en la vida de alguien, es para que ese alguien devuelva en frutos a Dios lo que ha recibido del Señor. No es para fanfarronear y decir, tengo tal don de Dios. Así, ¿qué fruto diste con el don que tenés? ¿En qué lo estás invirtiendo para la salvación de las almas? ¿En qué lo estás usando a favor y a beneficio de la humanidad? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Entonces, una persona comprometida con Dios, como lo enseñé el domingo pasado, una persona comprometida con Dios es la persona capaz de renunciar a un deseo, a un gusto, aunque bien merecido esté, si ya tiene tomado un compromiso con Dios en ese tiempo, en esa hora, en ese momento, más allá que es con Dios, pero es con alguien también. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted tiene la capacidad de decir, no, no puedo porque ya tengo un compromiso tomado con Dios, eso habla de una persona que demuestra altura, que demuestra carácter y que demuestra capacidad. Ahora, ¿qué me da todo eso? El compromiso con Dios. Que cuando el compromiso está tomado con Dios y Dios tomó mi palabra, Dios tiene que saber que mi palabra va en serio. Entonces, ahí es donde Dios le va a confiar cosas. Cuando Dios sabe que su palabra va en serio para usted y su palabra va en serio para Dios. Él cumple su responsabilidad y usted y yo tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Entonces, es como que se hiciera un intercambio de compromiso. Y claro, cuando cumplimos con Dios, Dios tiene que cumplir lo que Él prometió, que viene como beneficio de ese compromiso. Entonces, para aquellos que están anotando, anote esto también. Lo que te califica para ser promovido al próximo nivel es tu compromiso. Lo que te califica para ser promovido, para ser subido a un nuevo nivel es tu compromiso. Entonces, ¿qué dice Dios? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque va calificando para ser promovido al nivel que sigue. Así es como Dios trabaja en las vidas. Dios no te sube de hoy, de acá en la punta de la montaña, de un solo paso hasta arriba, hasta la cima. No, no. La promoción es escalando paso a paso. La promoción va paso a paso, nivel a nivel. Entonces, Dios empieza a ver que has tomado en serio el compromiso con Dios. Bueno, entonces Dios dice, a este le puedo dar más porque este cumple. A este le puedo depositar algo más porque he visto que aunque está pasando momentos de tribulación, de angustia, de tristeza, sigue firme, no baja los brazos. ¿Usted cree que eso el Señor no lo ve? ¿Usted cree que eso el Señor no lo recompensa? ¡Claro que sí! Lo que al Señor no le agrada son aquellos que retroceden. Porque el Señor dice, no agradará mi alma a aquellos que retroceden. Esos sí son los que no le agradan a Dios. Pero aquel que en medio de cada situación que le toque atravesar, sigue firme, confiando en el Señor. Porque déjeme decirle que pase lo que pase, el Señor no tiene la culpa de nada. ¿Me entendió? El Señor no tiene la culpa de nada. La culpa es del hombre cuando desobedece los mandatos de Dios. Entonces después decimos, Señor, ¿no viste? Sí, claro que el Señor vio. Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Sabe los mensajes que el Señor le estuvo mandando? ¿Y cuántas veces usted no quiso oír ni ver lo que el Señor ya le estaba mostrando? Entonces pongamos atención a esto. ¿Cuáles son los beneficios de servir a Dios en un compromiso? Mire, yo le voy a mostrar solamente siete en esta oportunidad. Si tenemos que hablar de beneficio, tenemos toda una vida para comprobar los beneficios del Señor. Solamente le voy a mostrar siete de lo que menciona aquí David. En el versículo uno dice, Yagüez mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yagüez la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí hay tres beneficios. El Señor es mi luz, es mi salvación y es la fortaleza de mi vida. Es mi luz, es mi salvación y es la fortaleza de mi vida. ¿Quién cree usted que en este tiempo le va a fortalecer si no solamente él? Por más que el hombre busca refugio en el hombre, y está bien, yo sé y entiendo que es muy importante y necesario el acompañamiento humano a nuestro lado, pero déjeme decirle que más seguro que todo eso es el acompañamiento del Señor. Ese no falla, ese no miente, ese no se vuelve atrás. Y dice, Yagüez es la fortaleza de mi vida. Por eso dice la palabra que no es con ejército ni con espada que nosotros vamos a vencer situaciones, sino con el poder de su santo espíritu. Porque es esa fuerza del Señor que te va a envolver en los momentos débiles y angustiosos. Entonces ahí es donde el Señor dijo, diga el débil, fuerte soy. Porque hasta usted mismo se va a asombrar en los momentos de aflicción la fortaleza que usted tiene. ¿Y usted cree que esa fortaleza es suya? No es suya, es de él. Entonces aún en medio de la aflicción uno puede disfrutar esa fortaleza de Dios. Que hay gente que le va a decir, no sé cómo estás en pie frente a lo que estás atravesando, pero usted sí va a saber, porque el Señor, Yagüez, es la fortaleza de mi vida. Ese es un beneficio por vivir en una vida de compromiso con Él, entiéndalo. ¿Cuánta gente, frente a situaciones que son las mismas que usted atraviesa, hay gente que se arranca los pelos, llora, patalea, no sabe qué hacer. Y a lo mejor usted con todo el dolor del mundo, usted está entero. ¿Por qué está entero? Porque Dios está cumpliendo el beneficio que Él ha prometido que le daría por su compromiso, por su fidelidad a Dios. Él es la fortaleza de mi vida. ¿Y en qué momento Él nos va a dejar sentir la fortaleza en nuestras vidas cuando estamos débiles? Cuando creemos que ya todo se acaba, cuando creemos que ya nuestros brazos se bajan, ese es el momento donde Él le va a permitir sentir su fortaleza. No cuando usted está bien, está viviendo momentos de triunfo, de alegría y de felicidad, porque todo está bien. Pero la fortaleza, ¿dónde la va a sentir? En los momentos de aflicción, en los momentos de adversidad, en los momentos de debilidad espiritual. En esos momentos donde usted dice, no sé para dónde disparar, bueno, cuando usted mira para arriba y dispara para arriba, le va a venir la fortaleza de su vida. Esto es así. Ahí tenemos tres beneficios del Señor. Cuando vamos al versículo 4, y es necesario que usted los remarque bien fuerte, dice el salmista, una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Ahora, ¿qué significa una demanda? Porque dice, he demandado a Yahweh, he demandado al Señor. ¿Sabe qué significa una demanda a Dios cuando dice, una cosa he demandado a Dios? Demanda quiere decir solicitud por derecho. Solicitud por derecho. Una cosa, el salmista le solicitó por derecho al Señor. ¿Qué le solicitó? Estar en su casa. Y él sabía que Dios no le podía negar esa petición. Porque cuando usted demanda de Dios más de su presencia, Dios no se la puede negar. ¿Me está entendiendo? Eso es una demanda. Cuando usted le dice al Señor, Señor, necesito desesperadamente de ti, usted está demandando de Dios más de su presencia. ¿Y cómo cree usted que Dios le va a negar algo que él está deseando que usted haga? Que se llene más de él. Entonces, cuando el salmista le dice, una cosa he demandado a Yahweh, una cosa he solicitado por derecho. El salmista sabía que él tenía derecho a la presencia de Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos derecho a la presencia de Dios. El camino ya está abierto. Yo no necesito que otro vaya por mí a la presencia de Dios. La sangre de Cristo y su carne partida a latigazos me abrió el camino. Entonces, usted está entendiendo que no entra a la presencia de Dios el que no quiere entrar. ¿Por qué hay gente que vive tan indiferente a la presencia de Dios? Porque no quiere entrar. Porque el camino ya está abierto. Entonces, ¿por qué no entra? Entonces, hay gente, como dijo Jesús, fariseos, religiosos, así son los cristianos fríos o tibios, que no entran a la presencia de Dios y tampoco quieren que otros entren. Por eso hay maridos que le hacen la vida imposible a la esposa. Por eso hay esposas que le hacen la vida imposible al esposo. Porque uno está queriendo entrar y el otro, como no entra, es un religioso perdido que no entra ni deja entrar. Y eso fue lo que Jesús le reprochó a los fariseos. Le dijo, hipócritas, se visten de religioso por fuera, pero por dentro están podridos como sepulcros blanqueados. Mucha blancura por fuera, que aparentan santidad, pero por dentro están podridos. Porque ni entran al reino de Dios ni dejan entrar, les dijo Jesús. Y para vergüenza de los religiosos, Jesús les dijo, tienen que saber que las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Claro, no en condición de prostitutas, claro. Aclaremos eso por las dudas. Sino porque las prostitutas creían y se entregaban al Señor y sus vidas eran cambiadas. Pero el que era religioso, conocedor supuestamente de la palabra, le hacía problema a la gente y no entraban ellos ni dejaban entrar. Así hay muchos en las familias. Tienen apariencia de piedad, tienen un blanqueado de paredes como hablábamos la otra vez. Aprovecha a respirar profundo. Entonces, ¿le viven haciendo problemas o los padres a los hijos? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Y David dijo, una cosa he demandado a Yahweh. Esta buscaré. Ese es el compromiso. Cuando David dice, esta buscaré, ese es el compromiso. El compromiso de buscarle, el compromiso de encontrarle. Entonces, a continuación dice, ¿qué es lo que buscará? Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Escuche, todos los días de mi vida. Y vamos a aclararlo para que los religiosos no digan lo que quieren decir. ¿Qué quiso decir David cuando dijo que esté en la casa de Yahweh todos los días de mi vida? ¿Eso significaba que no iba a trabajar? No. ¿Eso significaba que no le iba a importar la familia? No. ¿Eso significaba que no se iba a interesar de los negocios que tuviera que hacer? No. Entonces, ¿qué significa? Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Qué son todos los días de mi vida? Todos los días de mi vida es toda mi vida. Significa que toda mi vida tiene que girar alrededor de él, en base a él. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y lo que sigo viviendo en la carne, porque seguimos viviendo en sangre, carne y hueso, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde está el problema de muchos llamados cristianos? Que son cristianos cuando la cosa marcha bien. Cuando algo le empezó a marchar mal en la vida, parece que ya no son cristianos. Entonces, como que quieren condicionar al Señor y decirle, pero Señor, esto no estaba en el contrato. Yo pensé que si te recibía por Señor y Salvador, nunca más iba a tener problemas. No, es que nunca dijo eso el Señor. Nunca dijo eso el Señor. Todo lo contrario, dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo ya he vencido. Y si ustedes viven ligados a mí, ustedes también son más que vencedores, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué hay cristianos que parece que Dios tiene la obligación de que todos los días los lleven una alfombra mágica así volando por los aires? Y que nunca haya problemas que les toque y les alcance. ¿Dónde va a haber el poder y la fortaleza de Dios si no en esos momentos? ¿Dónde va a haber el obrar de Dios a su favor si no en esos momentos? Cuando le dijo a David, quieto, tranquilo y observa lo que yo haré. Esos son los momentos donde uno debe aprender a quedarse quieto y decir, papá, muéstrame tu gloria. Tu gloria y tu maravilla, ¿qué vas a hacer de esta situación? Quiero contemplar tu grandeza. Quiero contemplar tu defensa en esta situación. Hay que estar quieto en algunos momentos. Pero parece que algunos creen que hay que estar quejándose toda la vida de Dios. No va a ganar nada. No va a ganar nada. Entonces, ¿qué significa cuando David dijo que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida? Eso significa que si yo un día le entregué mi vida al Señor, es para toda la vida. Yo no puedo contemplar la posibilidad de irme del Señor. Eso significa que ningún cristiano verdadero debiera considerar la posibilidad de irse del Señor cuando tiene una situación adversa. Porque si usted cree que alguna aflicción, algún engaño, alguna traición, alguna injusticia que los hombres hagan con usted, eso le da derecho a dejarlo al Señor, entonces quiere decir que cuando usted entregó su vida al Señor fue mentira y no fue de corazón. Porque ante el mínimo problema, usted le sacó, le quitó su vida a las manos del Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Y usted cree que usted lo va a solucionar mejor que él? ¿Usted cree que sacando su vida de las manos de Dios, usted le va a dar solución? Claro que no. Al contrario, la va a empeorar. Porque usted y yo necesitamos su guía, su dirección, su sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Entonces, usted tiene que entender que cuando el salmista dice que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, no se refiere a que usted todos los días de cada semana, las 24 horas, usted tiene que estar acá. Ah, estoy cumpliendo lo que dice el salmista. No es eso. Significa que usted tiene que tener asumido que su vida le pertenece a Dios hasta el día de su muerte. Que usted no tiene que considerar la posibilidad, ni siquiera en el pensamiento, de apartarse de Dios cuando algo malo acontece con usted. Porque si usted está considerando la posibilidad y el pensamiento de dejar todo y largar todo porque algo malo le sucedió, entonces quiere decir que usted no es genuino, no es verdadero cuando le ha prometido a Dios poner su vida en las manos de él para siempre. Esto habla de un compromiso de por vida hasta el día de su muerte. Por eso Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Dios? Hambre, tribulación, muerte. ¿Qué? Eso significa cuando Pablo dijo, perdón, cuando David dijo, que esté yo todos los días en la casa de Yahweh. Eso habla de una pertenencia. Esto ni se compara, ni se compara a los compromisos y a los juramentos matrimoniales cuando en el registro civil y delante del cura, vamos a poner del cura nomás. Cuando se casan y dicen, jura por vida, amarlo, respetarlo, serle fiel, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué dicen todos? Sí, juro. Mentiroso. Muchos de los que han jurado, ¿cuántos matrimonios llevan? Con Dios no es así. A Dios no le podemos prometer entregarle nuestra vida hoy para quitarse la mañana. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no es hombre para que hagamos con él lo mismo que los hombres están acostumbrados a hacer en el mundo. Que prometen amor eterno y después si te he visto no me acuerdo. Van por la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y van dejando chorrera de hijos mientras van cambiando de mujeres. ¿Qué? ¿Usted cree que con Dios podemos hacer lo mismo? Señor, te prometo amor, me entrego a ti y mañana cuando algo no me gusta, bueno, ya no voy más a la iglesia. No oro más porque parece que Dios no me escucha. ¿Usted cree que Dios es hombre para que hagamos con él lo mismo que los hombres están acostumbrados de hacer en esta tierra? No, Señor. Eso significa que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Que mi vida ha sido rendida a Él para siempre. Tenga momentos de abundancia, tenga momentos provisoriamente de estrechez, atraviese momentos de felicidad, momentos de dolor, todo llega. Pero en todo eso tiene que estar el Señor. Si el Señor no le va acompañando a usted en cada etapa de su vida, le aseguro que la humanidad no puede resistir cada etapa y peor ahora de angustia, de dolor que se está viviendo en este tiempo. ¿Me está entendiendo? Entonces, si un cristiano cae de la gracia de Dios, ¿en las manos de quién va a caer? Si alguien se desliga de Cristo, dice la palabra, de la gracia cayó. Entonces, ¿a quién se va a agarrar? ¿A quién se va a aferrar? Si se desliga de Cristo. Entonces, cuando el salmista dice acá, ese es el compromiso, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, no que sea uno más de aquellos que dicen, no, me aparté. ¿Y por qué se apartó? Es que en realidad no hay un motivo por el cual la gente se aparte de Dios. Se aparta porque no ha valorado lo que es un compromiso con Dios. Por eso se aparta. Porque cuando se entregó a Cristo, lo hizo tal vez por una emoción, lo hizo por el momento, lo hizo por la presión, que alguien viene y le dijo, pasa, pasa, pasa. Y ante la vergüenza que todos estaban mirando, bueno, pasó, pero de ahí a que lo haya hecho de corazón, dista un montón. ¿Me está entendiendo? Por eso después no se le ve más la cara. ¿Cuántos ya van reconciliándose con el Señor? Y yo pregunto, ¿y dónde están? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? Hasta que el diablo los vuelve a revolcar y después vuelven al Señor. Y vuelven, como dice el chavo, con la cola entre las patas. Y otra vez, la oración de reconciliación. ¿Hasta cuándo se va a estar reconciliando con Dios? Cuando debiera estar, como dijo el salmista, todos los días de su vida tiene que tener pertenencia de Cristo. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Es buscar. Es examinar. Es averiguar. Es descubrir. ¿Qué cosa? Y la hermosura de Yahweh. Tengo que descubrir quién es Él. Porque cuando más descubro quién es Él, más me enamoro de Él y menos lo quiero dejar. De eso se trata. De eso se trata. Que nadie en la vida le va a amar. Mire, el amor de esposos es verdadero, el amor de padres e hijos es verdadero, pero ese amor no vale lo que vale el amor de Dios. Entiéndalo. Nunca el amor de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, el amor de los hijos, no vale lo que vale el amor de Dios. Entiéndalo. Aunque algunos no puedan decir amén. Porque como hacen del matrimonio un ídolo, como hacen de los hijos un ídolo, no pueden abrir la boca para decir amén. Ahora, ¿cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen amén acá a lo que estoy diciendo? Amén. 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 Acá, ¿cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Ahora, ¿acá cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe por qué algunos no pueden decir amén? Porque no viven ese amor. Porque no lo han palpado en reales momentos donde hayan experimentado la mano y la presencia de Dios en momentos terribles. Por eso creen que el amor de los hijos es lo más grande que hay. No, no es lo más grande que hay. Es el amor de Dios lo más grande que hay. Porque el amor de Dios es lo que va a sostener su vida y la de sus hijos. El amor de Dios es lo que va a sostener su vida y la de su matrimonio. ¿Me está entendiendo? Bueno, ¿se olvidaron de poner ahí el cartel hoy que hay que apagar los celulares? No puede haber nadie más importante que el Señor, mucho menos un celular ni el llamado de nadie, a menos que esté en una situación crítica que alguien se está muriendo y le llaman. Pero no puede haber nada más importante que el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, para inquirir en su templo. ¿Por qué hay gente que no toma compromiso con Dios? Porque no sabe quién es Dios. No lo ha palpado en los momentos que debió hacerlo. Entonces viene el cuarto beneficio. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá. Ahora, no está hablando de que va a estar escondido en un lugar físico. ¿Sabe de qué habla esto? Esto habla cuando dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Ese es el cuarto beneficio. Ahora, cuando dice me esconderá, Yo me imagino esto. Yo me imagino esto. Me imagino unos brazos grandes, fuertes y poderosos que me abrazan de tal manera que quedo escondida en esos brazos. Esa es la idea que usted se tiene que hacer. Cuando dice me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién cree usted que le envuelve para que usted pueda resistir? Él, sus brazos, fuertes y potentes. Ese es el cuarto beneficio. Entonces, cuando usted está atravesando una situación difícil, le aconsejo, lea esto. Y recuerde cada beneficio que Dios tiene preparado para usted. Si usted es un hombre, una mujer de compromiso con Dios. Si usted es un hombre, una mujer que tiene altura espiritual. Eso significa crecimiento, madurez espiritual. Si usted es un hombre, una mujer que tiene firmeza en Dios. Si usted es un hombre, una mujer que le sirve al Señor y está llevando frutos a Dios. Pues bien, estos beneficios tienen que seguirle a usted. Estos beneficios Dios tiene para usted y para mí que proveerlos. Porque eso es lo que Él ha prometido. Fíjese el quinto beneficio. El quinto beneficio sigue sobre el mismo versículo 5 en la parte final. Sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, dice, sobre una roca me pondrá en alto. O sea, ¿sabe qué tiene que pasar? ¿Sabe qué tiene que pasar después del tiempo de aflicción, de dolor? Eso, que usted se ha puesto en alto. ¿Quién lo va a poner en alto? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Sobre la roca. O sea, si usted está sobre la roca, usted no caerá. Si usted está sobre la roca, no caerá. Ahora, ¿usted tiene certeza dónde están puestos sus pies? ¿Usted tiene certeza sobre qué está? ¿Por qué algunos caen? Y cuando hablo de caer, sencillamente digo, ¿por qué se desanima? Cuando usted se desánima y dejó de confiar, usted cayó. ¿Y se olvidó que está sobre la roca? ¿Se olvidó? Así de fácil un problema le hizo olvidar que está sobre la roca. Y encima me pondrá en alto. ¡Qué gran promesa! Me pondrá en alto. Ese es el beneficio número 5. Beneficio número 6. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¡Ajá! ¿Quién levanta nuestra cabeza? Él. ¿No lo hace su venganza? Porque la Biblia dice, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, cuando usted quiere establecer justicia, la justicia humana, la justicia humana es trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces, cuando uno quiere establecer su propia justicia, entonces dice el Señor, bueno, si vos vas a hacer tu justicia, yo ni me meto. Hacé la voz nomás. Hacé la voz. Ahora, pero cuando le dejamos lugar a la venganza de Dios, ¿qué dice él? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Ahora, ¿quién es capaz de decir hoy aquí que diga, yo no tengo ningún enemigo? ¿Hay alguien que no tenga ningún enemigo aquí? Bueno, vamos con la pregunta al revés. ¿Hay alguien que tenga enemigos aquí? No estoy hablando aquí, estoy hablando de la vida, de la tierra donde estamos viviendo. ¿Hay alguien que tenga enemigos? ¿Todos tienen? Uno, dos, tres, cien, mil, poquito, mucho. ¿Cuántos cree usted que tiene? ¿Cuántos creen? O sea, ¿son honestos? ¿Ustedes creen que tienen enemigos? ¿Tienen enemigos? ¿Usted que no dice ni sí, ni no, ni está ahí? ¿Tienen enemigos? ¿Acá, todos tienen enemigos? ¿Usted no lo sabe? ¿Acá, tienen enemigos? ¿Acá, tienen enemigos? Ahora, ¿quién cree honestamente que no tiene enemigos? ¿Hay alguien que cree que no tiene enemigos? Porque el hecho que usted no los conozca no quiere decir que no los tenga. Porque a lo mejor usted no se considera enemigo de nadie, pero hay otros que sí se están considerando enemigos suyos. Y el hecho que usted crea que no los tiene o que no sabe que los tiene o que no sabe quiénes son, eso no garantiza que no los tenga. Sí, sí los tiene. Sí los tiene. ¿Y qué va a hacer con ellos? Bueno, sí, ya sé que usted le quiere torcer el cogote, pero tranquilo, tranquilo. ¿Qué hará Dios con ellos? Fíjese, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ah, o sea, ¿hay enemigos que nos rodean? Claro que sí, claro que sí. Desde el momento en que usted le habla a alguien a Cristo y ese alguien no quiere saber nada del Señor, ese alguien se empieza a convertir en un enemigo cuando usted más toma compromiso con Dios, esa persona, por familiar que sea, se va tornando un enemigo porque empieza a hacerle la vida imposible. Y usted dice, pero si este antes andaba conmigo en la joda, éramos compinches, compartíamos todo. Ah, y que ahora que no comparte a Cristo, ¿no le parece rara esa actitud? Como si antes para la joda y el pecado eran uno. Y ahora cuando usted le habla del Señor a su mejor amigo, su mejor amiga, ¿qué no le dice? Aquí terminó nuestra amistad y no me hables más. Ahora, ¿qué genera esa separación? Y la pregunta sería, ¿está dispuesto usted, por amor a Cristo, a ser a un lado los que antes eran amigos y ahora son sus enemigos? ¿Está dispuesto a romper todo yugo, toda unión con personas que hoy son sus enemigos? Porque acá o agrada a Dios o agrada a sus enemigos. ¿Y sabe qué le dijo Dios al pueblo cuando en un momento el pueblo no escogió por Dios? Dios les dijo, por cuanto no habéis decidido servir a Yahweh de los ejércitos, lo dice su palabra. El Señor dijo, vas a servir a tus enemigos. Por eso hay gente sirviendo a los enemigos. ¿Quiénes son enemigos? Y a veces un patrón que te tiene esclavizado y no podés alabar, adorar a Dios, no podés servir a Dios porque el patrón te dice, no, tenés que servirme a mí. Y a veces solicitas un permiso y no te lo da. Porque es enemigo de la cruz de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces a veces el enemigo te tiene sirviéndole a él. Porque no has decidido de corazón servir al Señor. Así lo dice su palabra. Al que le calce el zapato se lo pone y remite sus quejas a Dios. Porque esto es así. Entonces dice acá, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué haremos nosotros? Sigue diciendo, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. ¿Sabe qué hace Dios finalmente? Cuando usted se dedica a adorar, a servir a Dios, a glorificar a Dios, Dios se encarga que los enemigos, sus enemigos se maten entre ellos. Esto lo vemos en la Biblia como un principio de Dios. Todos esos enemigos que vienen contra los hijos de Dios finalmente terminan matándose entre ellos. Por eso dice aquel salmista, cuando el Señor levanta nuestra cabeza en medio de nuestros enemigos, dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Yo cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Si usted puede sacrificar alabanza a Dios en medio del dolor, bien, porque eso va a tener gran recompensa de Dios. Y el beneficio 7 dice en el versículo 11, con todo Yahweh me recogerá. ¿Está hablando de qué? Dice unos versículos antes, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Yahweh me recogerá. El 10 y el 11, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Porque el Señor sigue siendo más y sigue estando por encima de un padre y de una madre. Un día los padres faltan, pero el Señor nunca falta. Entonces, cuando usted lo tomó al Señor, es de por vida, es para siempre. No podemos considerar que lo voy a tener mientras todas las cosas marchan bien. Y cuando ya las cosas empiezan a marchar mal, bueno, entonces, ya me voy de la iglesia, porque ¿para qué voy a seguir orando si no veo respuesta? No, Señor. Con todo, Yahweh me recogerá. Y sigue diciendo el 11, enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjese, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, escuche, testigos falsos, y los que respiran crueldad. Usted sabe que hay gente que no tiene problema de falsear una verdad. Porque vuelvo a lo que dije al comienzo, el mal está desde el principio. Entonces, así como hay gente comprometida con la verdad, usted tiene que saber que también hay gente comprometida con la mentira. Y que no tienen problemas de ser testigos falsos y de respirar crueldad. Por eso es que el Señor dijo, hay un día donde Él establecerá la justicia para darle al malvado conforme sean sus obras. Y está muy bien todo lo que nosotros podamos hacer como para mantener la paz y hacer lo justo y lo recto delante de Dios lo que nos corresponde como ciudadanos y como hijos de Dios a hacer lo que es justo en esta tierra. Pero por sobre esa justicia, nosotros tenemos que seguir esperando y confiando la de Dios que no falla, que no miente, y que así como Dios la prometió, así Dios la cumplirá. ¡Gracias!